Entonces Lolita se hizo la víctima. Tú lo has dicho, como dice nuestro señor. Mira, la gente, entiéndanlo esto, para que ni se preocupen. Cuando hay alguien que es hate, dime una definición de hate, tu definición, la que tengas. Pues odio, ¿no? Alguien que odia y alguien que tira... Esas personas que son hate es que traen algo atrás. Y entonces, ¿qué es más fácil en la vida? Ser víctima es muy fácil. Porque entonces yo tiro a matar, pero luego lloro. Y digo, no puede ser todo lo que me hace. Yo podría ahorita estar llorando, si es que no puede ser. Y estoy feliz de estar contigo. Estoy feliz de estar en la casa de Lili Fernández. ¿Cómo quieren que me vea triste? Y entonces dicen, claro, ese es un desgraciado porque está feliz. Ah, pues lo siento. Yo no voy a dejar de estar feliz porque la gente diga mentiras. ¿A mí qué? Aparte ni los conozco. O sea, ¿sabes? Es un capítulo ya cerrado en tu vida. Para mí sí. Yo doy carpetazos. Yo no digo su nombre hace un buen rato por salud mental. No veo sus redes. No sé si tenga, no sé qué esté haciendo. De repente me aparecen cosas ahí en TikTok. Y digo, bueno, pues qué lástima. O sea, o qué feo. O sea, 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 o sea